Mi nombre es la doctora Lorenza Kelly Jackson, soy médico egresado de la Universidad Autónoma de San Francisco en el año 1984. Yo realicé una posgrado en la Universidad Central del Este, de Medicina Familiar y Comunitaria en el 89, pero mi inauguración fue en el 2002. Posteriormente, yo estudié, hice una maestría de Terapia Familiar en la Universidad Evangelica Dominicana, ahí me gradué en el 2010, cursé varios diplomados en Medicina Natural, he estado trabajando a nivel público y también a nivel privado, en todo lo que tiene que ver con la medicina, y ya posteriormente, en el año 2013, ingresé a Funiver para realizar la maestría de Gerontología Social, regresando en el año 2015. ¿Por qué la familia? ¿Por qué Gerontología Social? Porque realmente es un área de disciplina que la gente o no le gusta en nuestro medio o la ignora. La ignora y, por tal razón, pues la persona mayor definitivamente, siendo la etapa de la vejez, una etapa como cualquier otra en lo que es ciclo vital. Así como se habla de la infancia, se habla de la niñez, se habla de la pubertad, se habla de la adolescencia, se habla de lo que es matrimonio, se habla de la primera infancia, se habla de todas esas etapas. Pero cuando se habla de la vejez, entonces la gente ya no quiere ser vieja. Como si no fuera otra etapa definitivamente de la sociedad, la persona mayor no tiene ese lugar que de por sí le corresponde. En estos tiempos, hay algo que se llama envejecimiento poblacional acelerado, diría yo. Porque es que los países están envejeciendo. Cada vez hay más personas mayores, sobre todo en los países desarrollados. Pero en otros países también, en el tercer mundo, también existe un gran porcentaje de personas mayores. Por tal manera que se cree que para los mil cincuenta va a haber más personas mayores que niños. Pero ya eso ocurre en otros países del mundo. Entonces yo tengo el interés en orientar, en capacitar a personas sobre ese rol de lo que es la persona mayor. Me gustaron muchísimas cosas y tengo que decir pocas de las tantas que me gustaron. Por ejemplo, me gustó haber incurrido por segunda vez a lo que es la plataforma virtual. Bueno, porque ya mis amigas estudiaron. Me gustó mucho el acompañamiento de mis tutores y de mis profesores. Me gustó participar con profesores de otros países, con compañeros de otros países a través de los foros. Me gustó mucho que de verdad no me voy a olvidar de esto. Y fue que a través de ese entrenamiento yo hice un mes para México. Perdón. Y allí compartí con lo que se llama las Misiones Médicas Españolas. Y allí tuve la oportunidad de, en ese país, en el país de México, estuve en dos grandes ciudades, pertenece al área que ya, a Chiapas. Y en una de ellas, en San Cristóbal de la Casa, tuve la oportunidad de participar con los indios, dándoles, ofreciéndoles salud en esas tierras. Y para mí fue una oportunidad muy grande. Y fue tanto en lo que yo aproveché en ese viaje, que fue a través de esa maestría de Tecnología Social, que hay, yo conseguí familias en México, que mantenemos el vínculo como si nos conociéramos acá. Por ejemplo, ahora que hubo un terremoto en México, pues yo los llamé y pregunté cómo le había visto. Y me dijeron, ay qué bueno, gracias que nos dejaron de nosotros. Porque yo siempre me recuerdo de ellos. Y yo siempre mantuve, eso fue en el 2014 que estuve en México. Y yo les prometí a ellos que yo regresaría a verlo a esa familia. Y precisamente el año próximo, yo estoy organizando un viaje para 2018, para ir a compartir con lo que ellos llaman mi familia a distancia. Yo digo, yo diría que la capacidad, la puntualidad y la responsabilidad son tres cualidades que caracterizan a los profesores de fundidos. O sea, era impresionante el hecho de que, que tenía siempre la respuesta. La respuesta ante cualquier interrogante. Mucho, porque cuando una persona pasa la etapa antes de la vejez, a la etapa de la vejez definitivamente, hay muchos cambios que ocurren a nivel celular, a nivel fisiológico, a nivel biológico en otras palabras. La evaluación médica que yo hago antes de hacer la gerontología social no estaba tan completa. Ya se completó, porque hay una parte de la gerontología que es la geriatría, la que tiene que ver con la prevención, con el tratamiento, con la rehabilitación de la persona mayor. Entonces, los elementos que tienen que ver con eso, por ejemplo, cuando tú hablas de tratamiento para la persona mayor está fundamentado en el diagnóstico que tú hayas hecho. Entonces, ese diagnóstico en el área de gerontología significa que tú sepas interpretar qué es lo que tiene la persona y sus síntomas y sus signos no son igual que la otra etapa de la vida. Para un estudiante, el asunto del horario es lo más complicado. Cuando un estudiante inicia la universidad, elegir ese horario. Y si tú estudias en una universidad donde todas las horas del día tú puedes coger la hora que tú quieras, porque basta que tú te conectes, pues para mí eso es una gran ventaja. Para mí eso fue una gran ventaja usar la tecnología a través del campo virtual. También algo impresionante es la oferta académica que tiene FUNEVER. Tantas carreras, tantos posgrados, tantas maestrías que ofrecen. Y lo más interesante es que cualquier persona pueda ceder, porque las personas que tienen necesidad económica pueden conseguir a través de FUNEVER ayuda con las becas. FUNEVER.